Huancaínos más seguros y vigilados, tal como se había anunciado a finales de 2015, la Municipalidad Provincial de Huancayo ganó un importante presupuesto con el que se instaló un sistema integrado de videovigilancia. La ciudad, los sistemas de videovigilancia, para que la modernidad, una reunión con el Ministro del Interior y nos ha expresado su voluntad de apoyar con un financiamiento. Son más de 6 millones de soles los destinados a equipar de buena manera a la ciudad de Huancayo con cámaras de vigilancia que ayudarán para mejorar la seguridad ciudadana. La resolución de Alcaldía 041, que ha sido incorporado este presupuesto al presupuesto municipal, también nosotros estamos financiando con el 10%, que también ya se ha sido, digamos, este recurso ha sido incorporado igual a este proyecto, son 641 mil soles que estamos financiando como Municipalidad para poder realizar al 100% el proyecto de mejora de la seguridad ciudadana. La Municipalidad ha conseguido dos presupuestos importantes, el primero de ellos corresponde a la construcción del Colegio Santa María Reina y el segundo, la instalación de las cámaras de seguridad. Gracias. Gracias. Gracias.